Hola, mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola, gente bella, gente hermosa, ¿cómo están? Yo sé que están bien, yo sé que están bien, porque lo puedo ver a través de la lectura que tenemos todos los días, que se están gozando y estamos muy felices. Gracias, bienvenidos a Vida con Leticia. Cuando digo Vida con Leticia, no es que yo les doy vida, ¿ok? El único que les puede dar vida es Dios, pero quiero decir vida porque de verdad que tengo bastante vida y vida en abundancia. Dios me ha dado tanta salud que es vida lo que yo tengo, por eso le llamo Vida con Leticia, porque hay vida en mi vida. Bueno, después de explicarles, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo, por preferir mis videos y de verdad que les doy las gracias por el apoyo. Gracias por suscribirse a mi canal. Así es de que gracias. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que le de like a los videos, para que podamos seguir pasando las buenas nuevas de todo acerca de una vida, pues, ¿cómo te diré? Que tengas una vida espiritual llena, un cuerpo físico perfecto, vaya, perfecto en cuanto a la salud, que te sientas bien. Y una mente saludable y un bolsillo saludable. Son cuatro áreas de la vida que son fabulosos. Por eso los invito a que ahora se suscriban al canal de La Doctora, que ya está allí. El video de ella está aquí en nuestro canal ya. A ver, vamos a ver. Se llama Alimentando tu vida con la Doctora Guadalupe Ramos. Es maravilloso. Un canal que te va a ayudar a crecer en cuanto a tu salud. Es una sabiduría que ella ha aprendido a través de los años, a través de la experiencia, a través del aprendizaje de la vida, ¿verdad? Así es de que alimentando tu vida con conciencia, coherencia y sentido común. Nutrióloga Guadalupe Salvio. Qué bonito que Dios nos está agregando personas con tanta sabiduría. Le damos las gracias a ella por compartirnos su vida, compartirnos su sabiduría. Y wow, ha hecho un excelente trabajo como líder de hogar, como madre y esposa. Teniendo dos hermosas princesas que se expresan de una manera que le ha enseñado bien. Gracias a Dios por ella. Le doy gracias por su amistad, por su ayuda y por toda su sabiduría que nos está ayudando para que podamos crecer saludables. Yo ya estoy aprendiendo. Yo ya estoy feliz. Y en este momento me voy a subir a la máquina, a la caminadora. Mientras, seguimos con sus videos, con las enseñanzas que nos está dando. Y mientras, por favor, suscríbanse a su canal. Apenas tiene un video, pero créanme que les va a enseñar cosas que no se van a arrepentir. Así es de que, bueno, le damos la bienvenida otra vez a Juliana y a los videos que está subiendo y a la doctora. Gracias por estar aquí. Bienvenidos sean. Y comenzamos. Se me olvidó grabar en el almacén, pero fuimos de comprar. Miren a la Sarita manejando, es muy buena, ¿eh? Muy segura. ¿No que sí, Sophie? Te compramos un traje de baño y vestidos. Ya vamos a la farmacia y a la casa de comer. Chile, simplemente a la izquierda. ¿Qué tal? Está bien bonito, ¿no? ¿Te acercamos las salsas? ¡Guau! Tres. Buenas tardes. Ya empezamos. Bueno, ya esta toma es la segunda. Es la segunda toma de las sales de EPSA. Este, estas sales le van a ayudar a dilatar los conductos por si hubiera una bicicla, lobo o piedritas. Este, pueda, este, dilatar y poder salir sin provocar dolor ni instruir los conductos. Entonces, estas sales es para eso. Es la segunda toma a las ocho de la noche. Y vamos con todo, Juli. ¿Tú puedes? Ya me tomé una, ¿verdad? Ya se tomó la de las seis de la tarde. Ok. Y luego, a las diez, ¿qué? Va el aceite de olivo con el jugo de toronja. Ok. Buenos días, ¿cómo están? Estamos en camino a hacerme otro lavado. Colónico. Colónico, que es mi último. Ajá, porque hoy terminas la fase de desintoxicación hepática. Ajá. Esa es limpieza de hígado y vesícula. Entonces, como ya terminó a las nueve de la mañana, la última toma de sales, a las once de la mañana hay que aplicar un lavado colónico. Ajá. Para pasar el día relajadita y comiendo un sopita de verduras. ¡Yay! Me encanta la sopa de verduras. Bueno, pues aquí estamos en el lavado colónico. Y les voy a mostrar muy rápido cómo se está haciendo aquí en estas clínicas. Este es el tanque que llena de 40 litros de agua. Le ponen un jabón orgánico, sin químicos. También le ponen, no sé, seguramente le preguntan a la doctora. Y tengo puesta una manguera y va entrando el agua y va saliendo. Y ya cuando se termine toda esa agua, ya se terminó el proceso. Y pues aquí estoy. Esta es la clínica. Y pues sí se siente uno mucho mejor después. Desinflamada, más ligerita y limpia por dentro. Familia, ¿cómo están? Juliana Edith aquí con ustedes una vez más. Con una invitada súper especial. Ya la conocemos todos. La doctora Guadalupe está con nosotros. Hoy estamos en su sotea. Para que vean. Les voy a enseñar bien rápido el paisaje. Porque wow. Miren nada más. Miren qué hermoso. Wow. Y miren a la doctora. Wow. Hermosísima también. Y aquí estamos en la sotea. Quisimos continuar con el video de la historia de Sofi. Y elaborar un poco más sobre la vida de la doctora. Cómo llegó a donde ella está. Cómo inició su hornea en lo de la salud. Yo sé que muchos de ustedes se quedaron como que quiero más con la historia de Sofi. No dimos muchísimos detalles. Fuimos muy breves. Pero porque quisimos hacer más videos para que ustedes entendieran un poco más sobre esa época de su vida. Y entonces hoy eso es lo que vamos a hacer. ¿Verdad doctora? Claro que sí. Vamos a estar hablando de cómo usted inició en lo de la alimentación. O sea, cuéntenos lo que queremos saber. Yo creo que yo fui la primera que inicié. Yo era una persona que pesaba de 49 a 51 kilos. ¿No puede creer? Yo no lo creé. Y a mí toda la gente empezó a decirme cuando me casé, presentó el matrimonio. ¡Wow! O sea, de 51 me fui de 54, 58, 64, 68, 72, 76. Hasta el último peso que fue como 106 kilos. A mí nadie me decía que se me anotara mucho porque siempre se distribuía en la parte de abajo, en las caderas y todo. Y empiezo yo una búsqueda. En esa búsqueda, pues, empiezo yo con ir a doctores y un doctor. Varios doctores me sacaron un diagnóstico y me dijeron que tenía hipotiroidismo, que tenía un problema de la tiroides. Por lo cual yo subía bastante. Si me comía una tortilla, ¿desde cuánto que me comía 10? Y como si eso me hizo primero entrar a una zona de confort, a tener una talla 38, la talla 38. Y, este, decir, no me, o sea, no me la pienso comprar porque no era mi talla y a ponerme pumps con resortes. Pero algo dentro de mí me decía, tú nunca fuiste así, este, tienes que buscar cuál es el problema, cuál es la raíz de ese problema. Y empiezo yo una búsqueda. Y en aquella búsqueda di con un maestro de Monterrey que me dio la enseñanza de alimentación trofológica. Porque empecé yo con la alimentación trofológica. Y fue maravilloso darme cuenta que somos lo que comemos, somos lo que pensamos, digerimos alimento, digerimos emociones. Y, guau, yo supe tanto que el alimento que estaba yo ingiriendo, porque yo estaba recargadísima en la comida mexicana, estaba recargadísima en ese patrimonio de la humanidad que es la comida mexicana, como todas las personas de aquí, o sea, comiendo comida mexicana. Y, este, y darme cuenta de que, pues, estaba comiendo a través de culturas, de tradiciones, también de religión. Este, me di cuenta que no era el camino. Y a pesar de que era lo que le habían enseñado a uno en casa, que se lo habían enseñado a comer a uno desde pequeño, no era por ahí, no era por ahí. Entonces empiezo mi caminar y, este, fue maravilloso darme cuenta de que el alimento, híjole, era algo muy poderoso en mí, porque me nutría, porque ese, ese alimento tenía nutrientes, y no era un alimento vacío, no era un alimento que me daba energía inmediata, pero que me subía de peso. Y fue algo bien curioso, porque lo primero que, que yo vi, pues, por vanidad, fue que estaba bajando de peso, y que estaba recuperando mi peso, guau, para mí era magnífico. Entonces, este, ese maestro me hacía, este, esperar dos horas para darme la consulta. En dos horas yo leía un libro, o sea, en un libro, y entonces entraba a la consulta y ya no le decía nada de lo que yo traía, sino de lo que había aprendido en el libro, ¿no? O sea, le decía, es que leí su libro, que está ahí, cuál, y ya le decía yo cuál libro. Entonces, él vio que tenía mucho interés y me dijo, ok, te voy a enseñar, voy a enseñarte la trufología. Y fue una de las, de las cosas que yo empiezo en el mundo de naturópata, del naturismo, en, en el mundo de la medicina natural, porque hay medicina natural, porque de ahí viene todo. Este, empiezo yo, y consigo mi peso, consigo, este, estar bien. Fue sorprendente porque los doctores, este, cuando yo estuve ya lista, a los, a los 120 días, fui a sacarme estudios de nuevo, y me dijo mi maestro, este, tú no contestes hasta que te pregunten, tú no digas nada, nomás lo que te pregunten, contesta, y siempre pregunta por qué, ¿no? Porque yo ya no estaba tomando el medicamento de, de la tiroides, que es la pastilla, la nobo tiral, y cuando el, el doctor vio los estudios, me dijo, súper bien, vamos súper bien, guau, no sé qué estás haciendo, pero la pastilla que te estoy dando, está, está haciendo en ti maravillas. Y cuando le dije yo, este, ¿por qué? Me dijo, es que salieron los estudios súper bien. Así, le dije yo, ¿cómo salieron? No, súper bien están tus niveles. Le digo, le estoy preguntando porque yo ya no estoy tomando medicamento. No puede ser. Esto no se quita, me dijo el doctor, el endocrinólogo. Esto no se quita. Entonces yo dije, ¿de verdad? Lo que me dice es que esto no es diabetes postparto, o sea, no es diabetes gestacional, perdón. No es un diabetes, un diabetes que da cuando estás embarazada, que se llama diabetes gestacional, que se, cuando te alivia se retira. Ok. Entonces me dijo, yo creo que entonces salieron mal los estudios. Tienes que volvértelos a hacer y tienes que hacerte un gramagrama tiroideo. Pues fui y le dije a mi maestro, y mi maestro me dijo, háztelo, Lupita, llévaselo. Entonces le llevé los estudios y me dijo, no, es que esto no, esto no se cura. Esto, esto es de por vida. Tú te tendrías que tomar la pastilla toda la vida. Entonces yo dije, no es posible. O sea, yo no había hecho nada, este, más que cambiar mis hábitos alimenticios, este, corregir la emoción, por lo cual, este, yo, este, estaba padeciendo tiroides. Yo creo que la tiroides se vino conmigo por un sentimiento que cargué, yo creo, muy marcado, este, la muerte de mi madre. Y este, y eso provocaba que yo, este, estuviera arrastrando muchas cosas en la vida. Muchas cosas, porque no podía, pasaban los años y no podía superar yo. O sea, este, que mi mamá se haya ido, este, a muy temprana edad. Y yo creo que eso se reflejaba, ¿no? O sea, en mi adultez se reflejaba, o sea, esa ausencia de mi mamá. Entonces, este, ya hice la trofología, me enamoré del alimento, vi lo que, lo poderoso que era nutrirse, nutrir nuestro cuerpo, nuestras, nuestras células, nuestro organismo, lo que hacía con la nutrición. Y de ahí empecé a, a seguir, o sea, otros estudios directos a la alimentación, cambiando toda la alimentación. Pero donde yo retomo más, así como más en serio, más formal, fue cuando llegó Sofía a mi vida. Fue cuando Sofía llegó a mi vida, porque, pues, yo ya había conseguido el peso, ya había conseguido la salud, ya había, este, estaba en óptimas condiciones. Y en la mejor etapa, el embarazo de Sofía fue genial. No, no subí, este, muchísimo de peso, como subí con Sara. Subí, este, nueve kilos ochocientos, o sea, de Sofía. Jura panza. Ajá. Y, este, y fue un embarazo donde ella me dejó hacer todo. Yo seguí trabajando, seguí haciendo mis cosas normales, mi vida normal, hasta el último día que me fui al hospital, que nunca entendí por qué mis hijas nacieron de cesárea, pero el doctor decía que por el problema de la tiroides. Pero nunca me dejó llegar a un parto normal, natural, ya no, porque, pues, ya había sido una de cesárea, la otra también tenía que ser. Así es de que Sofía había estado programada. Y Sofía llega el 20 de junio, llega por la mañana, Sofía llega a las doce y media del día, o sea, en pleno día, este, con un peso de tres kilos y medio, con un ATGAR de noventa y ocho, el ATGAR, que la calificación que da, le hicieron su tamizaje metabólico y no hubo ningún reporte, por lo cual yo pudiera alarmarme, porque Sofía traía algún problema. Todo fue a raíz del esquema de vacunación de Sofía, donde Sofía se dio para atrás, o sea, dio marcha para atrás. Sofía cuando salió del hospital pegaba su manita en mi pecho, se amamantaba muy bien, le pusieron una vacuna y esa vacuna generó muchísimos cuadros en Sofía al extremo de que, yo le hablaba al pediatra y el pediatra me decía, déle tempra, báñela, estos pasajeros, son malestares pasajeros. Ese malestar, como dije en el video pasado, le duró a Sofía dos años, tres meses. Dos años, tres meses le duró ese malestar, donde a Sofía le estuve llevando médico con médico, lo único que hacían era cambiar el antibiótico, uno era tomado, otro era inyectado, el peso de Sofía era muy bajo, dos años, tres meses, pesando siete kilos. Parecía que tenía una fábrica de mocos, no podía ni siquiera respirar, ella no pedía nunca alimento, el alimento que se le daba era a fuerzas, o sea, taparle su naricita, meterle el pecho. Le hicieron mapeos a los dos años, tres meses, que ya empezaron a buscar el diagnóstico, porque antes nomás era antibiótico, hierro, me la pesaban, me la medían, pero cuando empezaron a buscar el diagnóstico de ella, me le empezaron a hacer mapeos cerebrales, tomografías, estudios para su peso, empezaron a buscar y vieron que tenía acidosis tubular renal, vieron que tenía epilepsia en sueño profundo, daño neurológico, psicomotor, o sea, entonces el diagnóstico de Sofía, porque Sofía no caminaba, decían, no va a caminar, no va a dejar el pañal, no va a hablar, era algo, pero totalmente un panorama oscuro, donde me decían, o sea, no hay mucho que hacer por Sofía, y el instinto de mamá me decía, no te rindas, no te rindas, sigue adelante, sigue tocando puertas, no pierdas la esperanza, nunca la perdí, nunca perdí la fe, nunca dejé de escuchar la voz de Dios, siempre me dejé llevar por esa voz que yo oía, que ponía a las personas, los medios, para que Sofía saliera adelante, no hubo ningún doctor que me dijera qué terapia era indicada para Sofía, me acuerdo que yo me metí para darle natación, primero la metí a una particular, no vi, o sea, el gran avance, o sea, era como si estuvieran ayudando a la niña, después la metí a una pública, llego, me dijeron, no hay maestro para niños especiales, fui yo su maestra de Sofía, sin saber yo nadar, fui yo nada más viendo las clases que daban a un lado de conmigo, la metí a terapias, este, quinoterapia, o sea, para andar en caballo, la metí, este, a terapia de lenguaje, este, terapia visual, la metí a terapia sensorial, o sea, toda la semana la tenía con Sofía repleto, estaba tan aturdida, tan, o sea, tan sorda, tan ciega, que había guardado la alimentación trofológica, la alimentación trofológica es la ciencia que estudia el alimento y su combinación, la había guardado, este, y la puse a ella completamente en manos de los médicos, hasta que cayó al hospital, este, al centro médico de pediatría, y me dijeron, ya no hay nada que hacer por Sofía, ¿no? Entonces, este, llego yo a la casa, decido, o sea, tirar los medicamentos, decido hablar con ella, le empiezo a dar las gracias por verme, por ver venido conmigo, por verme elegido como mamá, por verme enseñado tanto en esos años dos, tres meses, y le empiezo a decir que si ella se tiene que ir, se vaya, tú vete, le digo, vete, yo voy a estar bien, le digo, pero si tú te quedas, yo voy a hacer todo lo posible porque tú salgas adelante, entonces pasó la noche y esa noche yo no dormí, este, y se vino para mí todo lo que había pasado conmigo en la alimentación, empecé a sembrarle este pasto de trigo, empecé a darle germinados, empecé a darle mucha fruta, a darle jugos de verdura, a, este, a darle semillas como nueces, almendras, pistaches, piñones, linaza, chía, empecé a darle, o sea, todo lo que tenía yo en la mano, y este, y el cambio de Sofía fue radical, o sea, fue radical, este, Sofía babiaba, empecé a darle, este, grasos esenciales como omega 3, este, empecé a quitar mi jardín, puse piedra de río, empecé a hacerla caminar en el jardín, empecé a llevármela a un parque que se llama el parque hundido, yo no sé si lloraba mal Sofía o lloraba a su mamá, porque su mamá era extremadamente exigente con Sofía, en el aspecto de que yo la dejaba abajo y subía yo una montaña, y le hablaba, y levantaba la cabecita y le decía yo, ¿quieres venir con mamá? Súbete, no va a haber de otra, más que llegues hacia mí, yo no voy a bajar por ti, tienes que subir, o sea, tienes que subir, y Sofía con un llanto, con un sudor, o sea, intentaba llegar hasta donde yo estaba, y me acuerdo que su papá me decía, o sea, qué cruel eres con Sofía, ¿no? O sea, qué cruel eres, o sea, pero yo decía, si yo no la hago que ella se esfuerce, que ella saque todo lo de ella, lo de sí misma, Sofía no va a lograr nada, logró caminar, logró dejar el pañal, logró hablar, o sea, no tiene, o sea, tiene daños, tiene daños colaterales, este, tremendos, porque después nos dimos cuenta, qué vacuna fue la que, la que afectó a Sofía, el daño tan, tan tremendo, que decía el, el genetista, porque la llevé hasta con genetista, con, este, la llevé con neurólogo, con, este, las personas que se encargan de los riñones, este, ahorita no me acuerdo cómo se les dice a las personas, nefrólogos, o sea, con pediatra, este, la llevé, uf, por todo, todo lo recorrido, o sea, la llevé hasta Perú, o sea, a la medicina hipocrática, ya estuvimos las tres, este, luego me fui a la universidad de Chapingo, este, estudiar medicina indígena con un científico reconocido aquí en México, el doctor Erick Estrada Lugo, este, pero el primer maestro que me abrió a mí los ojos, es un maestro de Monterrey, el maestro Donato, este, y, hice un recorrido tremendo, ya cuando estábamos ya logrando muchísimas cosas con Sofía, este, a través de la alimentación, este, llegamos a un punto donde Sofía caminó, habló, este, fue a la escuela, primero de niños especiales, después entró otro tipo de escuela, hoy está, este, explorando en el bosque, en el bosque Colomos, sigue en terapia, en terapia, este, hoy que, que está tomando más nutrientes, aparte de su alimentación 100% natural, ella no toma absolutamente nada, que venga con etiqueta, todo se prepara aquí en casa, y está reforzándose hoy en día con, con nutrientes, nutrientes que hemos estado diciendo en el canal de la señora Leti, la vida, este, son los nutrientes, los 90 por vida, Sofía está copiando, está escribiendo, está leyendo, claro que el daño de Sofía es cuenteoso, pero yo no quito el dedo del renglón, o sea, yo mientras que tenga vida, voy a seguir hasta donde pueda con ella, he logrado muchísimas cosas que nadie, nadie se esperaba, y este, y le he reforzado todo su sistema inmunológico, le he reforzado, este, ahora sí que, sus propias defensas de ella, o sea, este, a través de, de alimentación, que se le hacen combinaciones correctas, correctas en mezclas correctas, donde yo no mezclo lo ácido con lo dulce, ni lo dulce con lo salado, ¿sí? Yo no mezclo las frutas con las verduras, ni los, ni los almidones con las proteínas, entonces, este, muchas cosas no, no hago, este, prefiero, este, darle un solo alimento, pero estárselo cambiando, este, todos los días, este, estarla reforzando a través de, de, de nutrientes que están hechos a base de plantas, de tierra, que están hechos a base de la naturaleza, las pego mucho, la naturaleza, Sofía tiene mucho contacto con el bosque, con el aire, con la tierra, con el agua, este, Sofía vive en un, en un ambiente de, de tranquilidad, Sofía no, no, no oye gritos, no, no, no está en un, en un ambiente donde ella se pueda alterar, o sea, de los nervios, la alimentación es lo más biocompatible para el ser humano, sí, porque acuérdense mi gente linda, a un, a un león jamás se le da lo que se le, lo que come un pájaro, ni un pájaro lo que come un león, deberíamos de preguntarnos, cuál es nuestro diseño biológico, cuál es la alimentación que es biocompatible para nosotros, que, cuál es nuestro diseño biológico, qué es lo que nosotros debemos de comer, estamos tan 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 industrializados, toda la comida es industrial, debemos de retornar a lo básico, lo básico es lo que la madre tierra nos da, sí, sin tantas combinaciones, no comen nada, nada que, que tenga marca y etiqueta, solamente tomamos los nutrientes del doctor Joel Wallax, porque también tenemos que echar manos de la tecnología, y la tecnología con la cual se está haciendo esos nutrientes, y se nota, se nota en, en uno, en el, en el pelo, en, en la piel, o sea, se le nota a uno, este, en la toma de nutrientes, porque yo tenía años, la edad de Sofía, un poco más, Sofía va a cumplir el día 20 de este, 14 años, el 20 de junio, ¿y qué pidió? pidió un guacamole, un pan de elote, y pidió un, smoothie de mango, de mango, o sea, eso es lo que pidió para, para festejar su cumpleaños, entonces, eso es lo sorprendente de Sofía, claro que, que Sofía tiene otra manera de ver la vida, otra manera de pensar, jamás sale ella en la calle, jamás se pide nada, ni se le antoja nada, porque no conoce, otro tipo de alimentación, que no sea, la que se hace en casa, pero, sí sería importante, mi gente hermosa, que se preguntaran, o sea, lo que me estoy llevando a la boca, yo siempre le digo a la gente, el cuerpo de uno, es la tierra, la semilla, es el alimento, entonces, cómo está preparado la tierra, qué semilla estoy poniendo, qué voy a cosechar, qué voy a cosechar, porque mi alimento es sumamente importante, para construir mi organismo, sí, o sea, el alimento es el constructor, y yo necesito saber, qué calidad, qué calidad de alimento, está yendo, hacia, hacia mi boca, ¿no? porque todo entra por la boca, y todo se desarrolla en el estómago, el estómago es el que desarrolla enfermedad o salud, entonces, sería importante que nosotros estemos al pendiente, de nuestra propia alimentación, haciéndonos responsables de eso, porque cuando tenemos situaciones y casos, como los de Sofía, de verdad, como mamá, es un dolor tremendo, es un dolor, es una impotencia, no saber por dónde, pero creo que en ese aspecto, fui obediente, porque he sido muy rebelde en la vida, he sido una persona muy rebelde, ha demostrado todo el coraje, toda la tristeza, que he traído ante las injusticias de la vida, cuando uno se queda sin mamá, he hecho todo lo contrario, he ido y he probado, y he dicho, sí o no, sirven las cosas, yo siempre fui el conejillo de India, para mi hija, siempre probé todo lo que los médicos decían, yo primero, antes que ella, también en los productos naturales, siempre, porque probé muchísimas marcas, muchísimos productos, porque acuérdense mi gente, que un perdido a todas va, y yo toqué todas las puertas habidas, y por haber, para poder ayudar a Sofía, a hoy, sé de lo que estoy hablando, porque concluí también la carrera de nutrición, sé dónde estoy parada, o sea, sé dónde estoy parada, sé lo que se está vendiendo en el mercado, como vitaminas, ya les he dicho en videos anteriores, que las vitaminas son sintéticas, que no tienen la calidad, de la que nosotros hoy estamos recomendando, están súper estudiadas por mí, siempre he dicho dónde está la fuente, para que toda la gente vaya a la fuente, he hablado de las personas, de la persona que la sacó, de las que hizo estos nutrientes, que es el doctor Joel Wallach, y he hablado de uno de sus libros, que ha llegado a mi vida también, que fue estudiado, y con los estudios que tenían atrás, es como si hubiera venido a hacer ese cierre, ese broche de oro, porque entendí qué era lo que hacía falta, entendí qué era lo que el hombre estaba haciendo, con nuestros alimentos, entendí que si la comida industrial, es comida basura, porque no hay otro nombre, si la comida natural, la 100% natural del campo, está todavía falta de nutrientes, por la forma en la que se está sembrando, y se está cosechando, pero una cosa así mi gente, esa comida natural, tiene energías sutiles, que es lo que hace ser una manzana, a través de la tierra, del sol, del aire, y del agua, tiene esas energías, que es las que dan vida, y nos dan vida a nosotros, y llevan hacia nosotros, todas las vitaminas, minerales, y enzimas que nosotros necesitamos, debemos de retornar a lo básico, debemos de comer frutas, verduras, semillas, y cereales, debemos de tener la cocina, como un laboratorio de vida, debemos de pasar más tiempo en la cocina, yo sé que la vida es muy a prisa, pero yo tengo de testiga aquí conmigo a Juliana, como hago yo, como me parto en pedacitos, pero la comida es preparada en casa, es comprada en el mercado, yo no compro comida orgánica, porque para mí es muy cara, los precios están muy elevados, pero si voy a los mercados, voy al mercado de abasto, surto la fruta, la verdura, lo más fresco que se pueda, y la preparo todos los días, es la preparación al instante, de lo que mis hijas y yo, y la gente que está conmigo, se va a comer, o sea, es al día la comida, ese es el testimonio de Sofía, ese es un poquito de introducción, de por qué yo entré a este mundo, de la alimentación, yo creo que la vida me llegó ahí, porque no había otra, porque me enseñó, que no había, no había un medicamento, que pudiera curar, porque la palabra curar, viene del latín cuidado, entonces necesito tener cuidados, para curarme, y no había otra más, que yo me hiciera responsable, de mi salud, y de la salud de mi hija, porque si la llevé, y tengo, tengo las pruebas, o sea, de que las llevé, muchísimos médicos, los mejores especialistas, de Guadalajara, y de otras partes del mundo, y no hubo otra cosa, que no fuera el alimento, quien sacara a Sofía adelante, hoy Sofía, no toma ningún medicamento alópata, ni uno, por equivocación, toma sus nutrientes, pero un medicamento alópata, no es tomado por Sofía, entonces, ahí va Sofía, ahí va, no sé hasta dónde vamos a llegar, y que tenga la vida para nosotros, pero nosotros, no quitamos el dedo del renglón, encontramos esto, en la alimentación, esto, en lo que el Padre Dios, nos dio, la fe está puesta, en el amor, y aquí estamos dando, todo lo que nosotros podemos dar, para poder salir adelante. Wow, yo cada vez que escucho todo eso, me quedo como que, y eso que estoy aquí, y como dice la doctora, soy testigo, de su vida diaria, de todo lo que hace, desde el amanecer, hasta acostarse en la noche, y no es fácil, no quiero que ustedes también piensen, oh, es fácil, no, claro que es trabajo, es trabajo comer bien, es trabajo, el alimentarse, pero, wow, lo que, lo que le sacas a la vida, la energía natural, cómo te sientes, tu piel, tu piel, desinflamada, yo creo que yo, ya cambió mi vida, ya no puedo regresar igual, y estoy súper emocionada, de que la doctora, está por abrir su canal, todos estamos súper emocionados, ya vieron un video anterior, que fuimos a la tienda, compramos su computadora, ya le hicimos todas las imágenes, hemos estado tomando fotos, y pues, ya muy pronto van a ver el canal de la doctora, ya pueden suscribirse, está aquí abajo, se llama, alimentando tu vida, que título, porque eso se trata, no, de alimentar tu vida, no solamente físicamente, espiritualmente, también, todo, toda tu vida, todas las fases, y pues, yo sé que ustedes, van a amar su canal, porque tiene tanto que dar, tiene tanta, tanto conocimiento, de lo que habla, yo, la veo leer, todo el tiempo, siempre está informándose, siempre está aprendiendo aún más, y yo sé que van a beneficiarse, muchísimo, de suscribirse a su canal, no dejen de suscribir, los queremos mucho, vienen mucho más, mucho más, muchos videos más, muchas recetas más, y lo que pasa, es que en el Instagram, yo nada más pongo, lo que como, pero no tengo el tiempo, de poner, las recetas, pero, al hacer el canal, vamos a ir, paso por paso, paso por paso, lo que yo como, va a ser, ahora sí que, un en vivo, en la preparación, para que la gente, prepare junto conmigo, sus alimentos, wow, y vean otra parte, donde, de verdad, no nomás somos, lo que comemos, somos lo que pensamos, somos seres integrales, es cuerpo, mente, espíritu, y se ocupa un equilibrio, un balance, para que el cuerpo, tenga su sanidad, la sanidad, viene de lo divino, debemos también, de buscarlo, porque, no nomás es lo que yo como, nada, nada de eso, o sea, es algo más completo, y la gente, tiene que enterarse, la gente, tiene que enterarse, para que pueda tomar, este, cartas en el asunto, y pueda, este, vivir, lo mejor, que pueda vivir, en la vida, hasta donde Dios, nos permite, muy buen dicho, Dios, es una gran parte, de esto, lo quieran aceptar, o no, así es, o sea, sí, hay un ser divino, claro, y va a estar hablando, también de eso, y mucho más, como les digo, esperen, todo eso, gracias, por estar con nosotros, en este video, ya nos va a agarrar la lluvia, sí, ya está, ahorita se les va a mostrar, ahorita ya estamos sintiendo la lluvia, hasta vamos a terminar el video aquí, los queremos, bendiciones, y nos vemos, hasta pronto, en el próximo video, bye, bye, de cilantro, para la sopa, y, y nomás, acordarse, el cilantro, aparte de todo, lo que contiene, es un alimento, quelante, saca todos, metales pesados, de la sangre, uno de los mejores alimentos, para limpiar la sangre, ¿me puedo comer una guayaba? sí, sí, hola, hola, tiene la pepechuy chiquita, chiquita, chiquita la pepechuy, wow, súper rico, todo lo guayabo que quieras, puedes comer, entonces, ponemos para que hierva, junto con el recado, Y ya que hirvió, ya que agarró el color pronto, vamos a empezar a agregar las verduras. Ok. Y esa es tu sopa de verduras que lo hace con el dedo. Aquí es puro tomate. Con una gota de agua. Ya puso. Vamos a comer ensalada. Digo. Vamos a ponerle una gota de agua. ¿Por qué? Porque las verduras tienen su propia agua. Ah, sí. Entonces, vamos a hacer un caldo realmente de verduras, no un caldo de agua. Solamente que nos pida la verdura ya cuando le pongamos la agua necesaria. Pero ahorita poner agua está de más. Está de más. Está nada más la poquita agua que ponemos para que la licuadora se lave. Pero de ahí más, las verduras tienen su propia agua. Aquí nos hicimos una sopa de vegetales, estoy editando. Chuy todavía está en su monodieta de tunas. ¿Verdad, Chuy? ¿Están ricas? Sí. Sopi también, entonces, sopita. Y details, chuy. Gracias.